¿Dónde está la mano arriba? ¡No! 3, 2, 1, 10 En los últimos tiempos espero que no te rebote El primero que haga señal le meto un chilote Vine a rapear, a meter con toque, a pasear a mi croquet Más no quiero que escupo pa' cope Escofe, pa' cope, no pa' mí we Escofe pa' tu cara, por idiota tarao y por Gil De color humilde es increíble Mano, a ti te falta tu nombre con tilde Con mi tilde, pero hoy día te siento de bendito ¿Sabes por qué? Porque te comprendo Porque somos los malditos Y yo no soy tío, maldito niñito Yo soy don Gilberto, tomando tu yunquejito Y ahora el huevón me está super activo Se pone todo así y se pone todo activo Lo que me sorprende ahora se me pone agresivo Pero hace un momento éramos mejores amigos Pero yo soy un pozo de huevonazo Tu yunque lo tienes en tu cocina Yo lo tengo en mi brazo Con todo yunque, huevonazo Es más, la mano no me pesa para meterte un lacuá Tonzo de mierda, tú no concuerdas Estamos en un mundo donde se tiene de las cuerdas Yo me drogo y eres alcoholista Pero yo soy el que se siente la brisa Tú eres el que se siente la brisa Tú eres el que toma hasta morir Y yo soy el que se caga de risa Te digo huevón, ahora estás todo carado Deja de tomar, mire, estás todo tirado Y si tú me dices no, yo voy a seguir tomando Y luego cuando en el hígado le están operando Yo de risa le estoy viendo y me estoy cagando Mientras tú estás cagado, yo sigo caminando Ya no somos, yo tengo un camino y no desvío Es la diva, es la droga, eso es mío Yo romo el colito, crío Lo peor de un drogo es cargarlo Pero un tipo borracho es horidón del río Mejor ve la realidad Que esto es no es compatible, esto es humildad Donde sea puede salir Yo sí puedo lograr, yo no soy un fantasma Pero sí te puedo asustar Me asustas con esa cara A la fin yo me di cuenta que Dios a veces no te ampara Yo te apuesto que si vas a falta clara Un huevón te supe la cabeza de huevo y te saca la clara Porque si te te contaste pelado Yo que tú le fuiste a tu barbero Pero el huevón le dice Hazme un peinado a cada uno y a cada uno Porque si me posto pelado me siento más rapero